Y el Departamento de Arauca se encuentra paralizado luego que la guerrilla del ELN iniciara un paro armado en todo el territorio colombiano. Las vías del Departamento de Arauca permanecieron totalmente solas. Luego que el Ejército de Liberación Nacional del ELN decretara un paro armado en todo el territorio colombiano por 72 horas, en el Departamento de Arauca hasta el momento solo se ha presentado la incineración de una motocicleta en el municipio de Saravena. Los municipios más afectados por el supuesto paro armado de las guerrillas del ELN son Arauquitas, Saravena y Fortul, que el comercio se encuentra prácticamente cerrado por temor del sector comercio. También la mayoría de los municipios se encuentran con sus vías solas debido a la presión que ha hecho este grupo al margen de la ley para que la comunidad prácticamente se encierre por 72 horas que dure el paro armado. Las terminales de transporte de los diferentes municipios del Departamento de Arauca han reportado que las empresas de transporte no han despachado ningún vehículo a cubrir sus rutas por temor que les quemen sus automotores. La terminal terrestre de la capital del Departamento de Arauca es una de las más afectadas debido a que no se pudo despachar los buses y vehículos a cubrir las rutas intermunicipales y departamentales. A pesar que las autoridades del Departamento de Arauca han dado a conocer que se encuentra la policía de carretera y el Plan Meteoro del Ejército Nacional en las diferentes vías de esta región del país, las carreteras permanecen solas por temor a represalias por este grupo al margen de la ley. El paro armado decretado por las guerrillas del ELN se extenderá hasta el próximo 26 de febrero del presente año.